Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a PonaGente, otro mini vídeo donde hablamos únicamente de fallos o de exploits que están arruinando bastante el juego Y es que en las últimas horas han salido muchísimos vídeos de gente que se está quejando, sobre todo de una cosa en concreto que no sé ni cómo lo habré puesto en el título Pero es un bug de recargar, ¿qué significa esto? Bien, a algunos jugadores profesionales les ha pasado en mitad de partidas Y a muchos de nosotros también nos ha pasado en partidas normales y es que, como estaréis viendo por aquí atrás, no sé si esto es muy normal Pero hay un bug donde puedes recargar infinitamente las armas, ¿el problema cuál es? Que encima pierdes balas o recuperas balas de otra arma Por ejemplo, si recargas la Wigman vas a perder balas pesadas pero le vas a dar balas ligeras a otro arma Esto es una cosa súper extraña, le está pasando a muchísima gente, sobre todo en las últimas 24 horas Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais si os ha pasado a vosotros Pero bueno, básicamente es esto que estáis viendo por aquí atrás Podéis recargar infinitamente las armas sin haber disparado ni una bala Es un bug que, la verdad, es bastante molesto Porque imaginaos tener que hacer esto o poder hacer esto infinitamente Y que encima perdáis balas en el proceso Así que la primera de mi noticia, no sé ni cómo titular esto Pero hay un bug donde puedes recargar las armas infinitamente Y pierdes las balas o las intercambias por otro tipo de bala que tenga en el inventario Como por ejemplo, si tienes una Wigman con balas pesadas Si recargas, aunque no hayas disparado ninguna bala Le vas a dar balas ligeras a la carabina que tengas Esto es muy extraño y la verdad que es bastante raro de explicar en un solo vídeo Pero bueno En la segunda de mi noticia también hay un problemita con el tema del paracaidismo O saltar desde la propia nave de principio de partida Y es que, como estaréis viendo por aquí atrás Esta gente está bugueada Al parecer, se le queda bugueado Y todos caen en la misma zona de Kings Canyon De hecho, les pasa a varios de los que estáis viendo por aquí atrás Si no me equivoco, son como cuatro equipos los que caen ¿Qué ha pasado aquí? ¿O qué estáis viendo en el vídeo? Bien, básicamente que una fuerza sobrenatural Parece ser que los envía directamente hacia abajo del todo Y sí, esto es un bug De hecho, RSPNPuff Que es uno de los desarrolladores que más activo está con la comunidad Sobre todo con el tema de los bugs Ha dicho que sí, que es un error bastante habitual Que lleva pasando un par de semanas No sé si os habrá pasado Pero a mí no me ha pasado esto Al parecer pasa en sitios muy específicos Que no puedes controlar dónde vas a caer Ni dónde te vas a dirigir en ningún momento La verdad, es bastante molesto Sobre todo si te pasa en Rankeds Como estaréis viendo por aquí atrás Que ahora el split de esta temporada está en Kings Canyon La verdad, es bastante molesto esto Así que si os ha pasado O si habéis visto que algún compañero de equipo lo ha hecho No es que se estuviera riendo de vosotros Sino que, básicamente, le está pasando a mucha gente En la tercera mini noticia Parece ser que Valk también está bugueada Y es que Moki Sniper Un youtuber bastante conocido en la comunidad de Titanfall Ha probado una cosa Y es que si te derriban utilizando la habilidad de Valkyria Justo si quieres utilizar una torre de salto poco después No te va a dar la opción de saltar de esta torre de salto Pasará lo que estaréis viendo por aquí atrás Que no seáis capaces de saltar Porque se os buguea Esto es un error que parece ser Ya está reportado Pero la verdad, es muy molesto Imaginaos que estáis jugando con Valkyria Utilizáis vuestra habilidad definitiva Y en el proceso os derriban Bien, pues ya no vais a poder utilizar Ninguna torre de salto en lo que queda de juego La verdad, es muy molesto esto Y en la cuarta y última noticia Parece ser que el problema con la leyenda no acaba ahí Y es que Horizon también tiene un pequeño bug Y es que si tiráis su habilidad definitiva a un punto Cuando vayáis a disparar al enemigo Pasará lo que estáis viendo por aquí atrás No podréis hacerle daño Esto parece ser que es un error bastante habitual Parece ser que las balas desaparecen en este agujero negro O esta habilidad definitiva de Horizon Esto no es normal que pase, ¿de acuerdo? Así que si habéis tenido cualquier problema Con una leyenda que ha sido absorbida por este agujero negro Y habéis disparado y no le habéis hecho daño No es que tengáis mala puntería como la tengo yo Sino que esto es un error que está pasando mucho últimamente Con esta leyenda Sobre todo con su habilidad definitiva Así que ya estaría, ese sería el vídeo de hoy La verdad, está habiendo fallos muy raros últimamente En la comunidad de Apex Pero todos los fallos que me decís en los comentarios Los suelo buscar También estoy buscando sobre todo Con el tema de Xbox Que está fallando mucho últimamente Pero no he encontrado nada Así que cuando encuentre algo Lo traeré lo más rápido posible Así que ya estaría Decidme aquí abajo en los comentarios Que pensáis sobre todo esto Y sin más me despido Ahora sí, muchísimas gracias a todos Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!